No sé que echarle la culpa de la falta de vos, de mí, de tú. Yo creo que tenemos que calentar, ¿eh? ¿De a poco vamos a ir calentando y en algún momento va a salir? Ahí la vamos a encontrar. Recién salí afuera a hacer una de mis más leves necesidades y la ganó prácticamente mi poter. Vamos, papá, qué fiestita te puse. Le voy a echar la culpa a veces. No tiene nada que ver ese vino con hielo que estaba con... Nada que ver, tío. Ojo yo. Dame la entrada. Pará, pará, pará. Pará, pará, que se le escapó. Se fue el viernes. Ahora sí. Chacanerita del Pica Juárez allá. Yojano el tipo, che. Y yojano el tipo, che. Juntos de estrellas y dame su bienvenida Me desreí de las lujas y he de bailar con las risas Y al devolverse a cenizas las musas que hoy me voy a dar Y piensen enamorando cuando tenga que ausentar Hoy fui ayer que me eche coja para mi paso cerrante Llegué en la noche conmigo pa' que la muerte cerrarme La tarde a estar falleciendo no te doy nunca detenido Y en la vida que me llaman como la noche a los brillos Que se vuelan los traidores que devuelvan los vividos Y en el cuello de la bienha no vayan a ranchar Los malos verdes de espíritas no los saben aficiando Llegué con fuego de contra los zgob que voy aceptando Digo que aún no estoy listo, me faltan muy mucho virus Hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso Manga de Locos, ya está ahí Manga de Locos Vuelta con la escritura, vino, dibuja los días Con transparencia y sonrisa, se va atrás de un mal rendido Con la vara encendida, ganas de andar falleciendo Con transparencia y sonrisa, se va atrás de un mal rendido Y en la vida que me llama, oye a los nidos Que se vuelan los sabidores, que se vuelvan los sentidos Manga de Locos Te vengo los bailarines, si Te vengo los bailarines, si Te vengo los bailarines, si Me ha hecho mucho polvo por la gente Sigue, 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 sigue